¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hi Family Thea. Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos no os olvidéis suscribiros, dar un like y activar la campanita. Bueno, bueno, en el vídeo de hoy, bueno, como hoy, como podéis ver, estoy ya preparado con el bañador porque nos vamos a la piscina. Hace una calor aquí en Málaga horrorosa. Bueno, pero antes de irnos a la piscina, nosotros normalmente siempre preparamos algo de merienda y demás para llevárnoslo a la piscina por si nos entra hambre, ¿vale? Porque ya sabéis que el agua da un montón de hambre. ¿Y qué pasa? Pues que tengo un plan para los niños. A ver si aceptan. Si queréis ver qué plan es, si aceptan o no y si sale bien o no, como yo estoy pensando, quedaros conmigo dentro del vídeo. Bueno, chicos, pues ya estoy aquí. Y bueno, mirad lo que tengo, ¿vale? Ellos quieren merienda y yo les voy a dar hoy... A ver, a ver, a ver dónde están. A ver... Mirad, 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 mirad. Mirad. He comprado un montón de chocolate de Kinder bueno, de huevos Kinder. Mirad, aquí tenemos más huevos Kinder. Tengo un montón de chocolate y es que voy a intentar tradear todo este chocolate con los popips que más me gustan. Mirad, mirad todo el chocolate que hay. A ver, aquí hay algo más. Sí, aquí hay más, aquí hay más. Vea, pues listo. Aquí también tengo bolitas de chocolate que me encantan. Mirad todo el chocolate que tengo para tradear con los niños. Pero antes de llamarlos y proponerle este tradeo, os quería enseñar una cosita que me llegó hace unos días que me encanta y estoy súper contenta con ella, ¿vale? Que es la nueva aspiradora John One S3 de Tineco, ¿vale? Me encanta. Puede recoger tanto sociedad como líquido y es chulísima. Trae un depósito de agua porque no solamente es aspiradora como escoba, sino que también hace la función de fregón, ¿vale? Y luego también tenemos esta otra que es la que yo estoy utilizando ahora mismo en la cocina que está chulísima. Además tiene luz, mirad, mirad que chula. Por la noche cuando la metes en rincón en oscuros se ve la luz, ¿veis? Bueno, pues eso. Estas son las dos aspiradoras que ahora mismo estoy utilizando en casa y yo les las recomiendo 100% porque son buenísimas, ¿vale? Os voy a dejar el enlace en la cajita de información y recordad que es de la marca Tineco. Bueno, pues ya estoy listo, ¿vale? Voy a llamar a los niños y les voy a decir que cojan cada uno sus popis, que tenemos aquí una bolsa entrena llena de popis y nada, les voy a decir si quieren chuches. Paula, Lucía, Marcos. Hola. Hola. ¿Estáis listos como que rápida del vídeo? Como saben que nos vamos para la piscina. Chicos, quiero que miréis una cosa. Allí. Espera, espera, espera. No podéis coger ninguno, no podéis coger ninguno. Un momentito, un momentito. Venid, 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 que os voy a proponer un plan, ¿vale? Yo os voy a dar todo esto que tengo aquí para que lo repartáis entre los tres, pero con una condición. Que hagamos un tradeo y que cada uno me regale el pop-it que más me guste. Bueno, que intercambiemos tu pop-it, tu pop-it y tu pop-it. El que yo elija. ¿Quieres chocolate? Sí. ¿Aceptas el trato? Acepta, vale. ¿Quieres chocolate? ¿Aceptas el trato? Acepto. ¿Sí o no? Sí. Venga, pues acepta. Marcos, ¿quieres chocolate? Sí, acepta el trato. Vale, ¿puedes coger cada uno vuestros pop-its que los encontréis en la mesa? Segundo. A ver. Primera. Venga, el boli lo quitamos. Venga, a ver, coge vuestros pop-its. Ahí, ahí, muy bien. Que es que lo tenéis y ya sabéis ya cuáles son vuestros pop-its. Venga, ahí. Listo. Marcos, todos estos son tus pop-its, ¿no? Venga, pues yo os voy a decir cuáles son mis pop-its favoritos, ¿vale? ¿Dónde me pongo? Venga, ponemos cada uno en una silla. Lucía, ponte en esta silla de aquí. Vale, voy por los chocolates. Vale, y aquí tenemos todo el chocolate. A ver, Paula, el pop-its que más me gusta tuyo, es que tengo una duda, porque los que más me gustan son este, que este tiene brillantitos, que si lo veis, a ver, voy a enfocar, voy a enfocar, mirad los brillantitos que tiene. Y luego también me gusta este, que es especial, porque es más grande, ¿vale? Pero bueno, no voy a hacer mal. Solamente quiero cambiarte este pop-its, ¿vale? Porque es el que tiene brillantitos y es el especial. Te lo cambio por un happy hippo. Añado otra cosa más. Es pequeñito, ¿eh? Por eso mismo. Por eso es pequeñito, el pop-it es pequeñito. Ah, y esto también. Bueno, te voy a dar algo más, porque es un pop-it especial, porque tiene brillo, ¿vale? Te voy a dar un Kinder bueno. Venga, vale. ¿Listo? Choca. Vale, y ahora... No, 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 el pop-it es mío, el pop-it es mío. No, mira, mira, con la mano, con la mano. Choca. Ah, vale, perfecto. Vale, pero te voy a dar, te voy a, te voy a proponer algo más. Si me das también el pop-it grande de corazón, te regalo un huevo Kinder. No. ¿No? Pues sí quedas sin huevo Kinder. Pero es que soy muy pequeño por un pop-it grande. Bueno, pero te doy tres, tres chocolates por estos dos. Por estos dos, y no es buen trato. No, pues nada, pues el huevo Kinder para mí. Bueno, como yo. Me lo voy a meter en el bolsillo porque me lo llevo a la piscina. Oh, oh. Lucía, ¿te tocó? No vale esconderse nada, te he visto. Además, ese es el pop-it que voy a elegir, por esconderlo. Sé que ese es tu pop-it favorito, pero a mí me encanta, porque me recuerda a los patitos que tuvimos, que los tuvimos que llevar a una, a una granja, ¿te acuerdas? Pues me encanta este patito Juan. Te lo cambio, Lucía, por un huevo Kinder. Por tres, por tres porque es mi favorito. No, vamos a ver, como yo sé que es tu pop-it favorito, te doy un huevo Kinder, que es lo que más tengo, porque esto es pequeñito y esto es mediano. Pues más. ¿Más? Sí. ¿No te vale este huevo por el pato? No, más. Vale, pues te doy el happy hipo. No, más. Que me encanta, mamá, ¿eh? ¿Cómo que te encanta? ¿Qué? Y a mí me encanta el chocolate, y al final me voy a quedar sin chocolate. No, no. Pero ha sido tu idea. Eso, eso. A ver, me queda por darte esto, ¿vale? Pero como nada más que hay un pop-it, pues te lo voy a cambiar por otro happy hipo. O sea, dos happy hipo y un huevo Kinder por un pop-it. ¿Qué más quieres? Te voy a hacer otro trato, otro trato, ¿vale? Otro, un trato más guay. Mira, el pato, ¿vale? Y el unicornio de un solo color lila, que es mi color favorito, por el huevo Kinder. Los dos happy hipo y el Kinder bueno. Es muy lindo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Aceptas? Vale, pues choca. Trato hecho. Marcos, vente aquí con tus pop-it. Lucia, cámbiale el sitio a Marcos. Venga, corre, te pongo allí tus pop-it. Marcos, vente. Eh, este pop-it es mío, ¿no? Ah, no, no es este. No, no me lo he cambiado. ¡Qué estafadora! Te quería estafar un pop-it. Marcos, a ver tus pop-it. Vale, yo tengo seguro uno que me encanta, ¿vale? Es que me gusta mucho, que es la manzana. Me da igual porque tengo dos. Ah, vale, vale. Pues como tienes dos, quiero la manzana y el unicornio de colores. Vale, te lo cambio por un huevo Kinder y un happy hipo. Mira, dos chocolates por dos pop-it. No, no. ¿Cómo que no? No, no, no. Pero está bien, mira. Un huevo Kinder por el unicornio y un happy hipo por la manzana. Pero esto me ha cortado mucho. Ya. Bueno, en verdad esto vale más caro que... el pop-it vale más caro que un huevo Kinder. Así que venga, añade un poco más. Vale, pues te añado otro happy hipo. No, no. Una cosa más. Vale, tengo una idea. Otra otra vez. Te añado también el Kinder bueno, pero a cambio también del puzzle. O sea, sería el puzzle, el unicornio y la manzana por los dos happy hipo, el Kinder bueno, bueno, el huevo Kinder y el Kinder bueno. Marcos, yo no aceptaría, ¿eh? ¿Que no? No. Rechaza. No, 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 porque son tres pop-its. Rechaza Marcos, yo te lo haría. Espera, no rechaces. Toma, y a ti también. Ay, mamá, qué caro. Toma, toma. ¿En serio? ¿Todos? No, te ha creído. Ah, bueno, bueno, que ya me estaba emocionando. Entonces, aceptas todo eso. A ver, ¿qué es? Un paquete de bollitas de chocolate, un huevo Kinder, un Kinder bueno, dos happy hipo y un huevo Kinder por el puzzle del unicornio y una manzana. ¿Aceptas? Pues choca. ¡Wow! Chicos, me llevo un montón de pop-its, mirad. El de manzana, el de unicornio, el del puzzle, el corazón de brillante que tenía un montón de ganas de tenerlo, el unicornio de un color. Y el super hiper mega patito. No, 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 estos son míos. No, 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 no. ¿Cómo los quites? Lucía, ¿cuál ha sido tu trabe? ¿Qué te has quedado? Juana, tú también tienes un montón de chocolate, ¿eh? ¿Lo puedo abrir ya? No, todavía no. Paula, tú solo tienes dos. Paula es la que peor trabe ha hecho. Y encima de todo me he llevado tu super hiper mega corazón de purpurrina. No. ¡Gracias! Pero Marcos no tiene que cambiar por un pop-its. ¿Qué pop-its le da, Paula? Ninguna porque no me gusta. ¡Hola, Marcos! Tu plan no ha salido. ¡Gracias! ¡Pero bueno! Bueno, porque Marcos tiene un montón. ¡Qué bueno es Marcos! Que le da los chocolate a la hermana. Quieres abrirlo. ¿Quieres abrirlo? Vale, pues tenemos que esperar porque nos vamos a ir a la piscina. ¿Lucía, estás contenta con tu trabe? Sí. ¿Sí? ¿Y tú, Paula, ahora ya estás más contenta? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, mira todos los pop-its que tenemos encima de la mesa, ¿eh? Y tú, Marcos, tú eres el que más contento estás porque estás repartiendo chocolate. ¿No? Aunque yo tengo que decir que tú de esto me vas a dar un bocadito, ¿no? Porque a mí me encanta. Y yo me he quedado sin chocolate. Tengo un montón de pop-its. Yo no tengo chocolate. No. Y Lucía tiene dos. No. Y Paula también tiene otros dos. Yo todavía tengo este. No, que te lo has escondido. ¿Qué te he visto? No. ¡Qué maldito es él! Bueno, chicos. Este ha sido nuestro trabeo de hoy. Y la verdad es que yo creo que hemos salido ganando todos porque yo me he quedado todos los pop-its que quería. Y ellos ya tienen sus chocolates para irse a la piscina. Así que nada, chicos. ¿Estáis contentos? Sí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y activar la campanita. ¡Adiós!